¡Suscríbete al canal! Recuerda que realizando la revisión técnico-vehicular mantienes tu vehículo en buen estado y evitas iniestros de tránsito. Y además, protegemos a todos. ATM. Hacia una movilidad sin riesgos. Llegó el app que simplificará tu vida. Resuelve todo desde donde estés con Catu. Solo bájate la app desde Play Store o App Store y empieza a facilitarte la vida haciendo de todo a través de Catu. Llegó Catu. Tu voz pacífico. El arte de lo resistente. Celeste como el cielo. No, 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 no. Así llegué al mundo. Dios no me acuerda lo dijo Leo. En el perreo. ¡Ay, qué rico! ¿Tienes el puerto, verdad? ¿Qué? La que baila, baila, la que baila. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Se las, se las! ¡Vean! No, 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 no. ¿Y si ustedes quieren irle a joder a los padres fundadores de esta patria? ¿Qué? ¿Qué es el problema de ustedes? ¿Qué carajo saben los del gobierno sobre los años? Laso va a leves. Muy buenas noches a todos quienes ya se conectan acá a la señal de Suite Presidencial en un programa más con toda la información que se ha llevado a cabo en estos últimos días, en este fin de semana. Y como siempre a nosotros nos gusta que ustedes estén con todas las noticias del deporte al día. Así que hoy tendremos un gran programa y hablaremos de varios temas. Además, estaremos con Joaquín, un poco en solitario, sí, pero creo que esos programas que hemos hecho Joaquín y yo han salido bien. Chipi se ha sentido bien, nuestra cabecilla se ha sentido bien con el trabajo que hemos realizado tanto Joaquín como yo en su ausencia. Les contamos que Chipi está viajando a Bolivia con Liga Deportiva Universitaria para lo que será este partido de vuelta en los playoffs de la Sudamericana. Pero vamos a hablar muchísimas cosas hoy y justamente uno de los temas más polémicos que se dio a conocer desde la semana anterior es el tema de Alexander Bolaños, que ya recibió la sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tres años por falsificar la identidad. Y obviamente esto lo hablaremos nosotros con un experto en el tema, un abogado en derecho deportivo. Ya lo van a ver más adelante también de quién se trata y por supuesto que los equipos ecuatorianos quieren conseguir esa clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana. En el caso de Liga les mencionábamos que ya viajó a Bolivia Independiente, a Buenos Aires y por supuesto en el caso de Barcelona Sporting Club ya viajó a Sao Paulo. ¿Será que vienen con la clasificación? Todo eso y más lo vamos a charlar aquí y obviamente agradecerles a nuestros auspiciantes, a Tubos Pacífico, a Catuc y a la ATM también, que siempre hacen posible que lleguemos hacia ustedes. Vamos a saludar con Joaquín. Joaquín, ¿cómo está? Desde el puerto principal, muy buenas noches. Buenas noches, Mabel. Un fuerte abrazo para todos los que se van enganchando a esta transmisión aquí en su presidencial. También a nuestro invitado que ya lo va a presentar para hablar de todo un poco, ¿no? Porque este abogado especialista en Derecho Deportivo nos puede dar luces también sobre esta sanción de Alexander Bolaños, nos puede hablar del caso Bayron Castillo, nos puede hablar también de la situación del Club Esporte Melec y varios casos más que también maneja este gran abogado que ha sido parte también de este programa en otras oportunidades. Y después decirle lo mejor a cada equipo, a los que les toca salir y a Católica también, que el local va a jugar contra Libertad y esperemos que se pueda dar vuelta esa imagen. El más fuerte, el favorito, el que creo que va a asegurar su pase a la siguiente instancia es Liga de Quito, pero esperemos que los otros tres den pelea y también se puedan meter, ¿no? Más difícil, eso sí, pero creemos que se puede, Mabel. Así es, Joaquín, creo que Liga se llevó un buen resultado, ¿no? Desde acá, desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado es el más opcionado, pero la serie está abierta para todos. Bueno, a Católica se le complica, pero cerrará acá, que creo que puede ser un punto a favor. Pero ya sin dar más largas al asunto, creo que es importante que hablemos del tema de Alexander Bolaños y todo lo que ha transcurrido en estos últimos días. Y obviamente, ya lo decíamos, tendremos un experto, el abogado Morales, que estará junto a nosotros en este tiempo extra. Así que, vamos a ver el intro. Y bueno, ya estamos con el abogado Morales, experto en Derecho Deportivo, para charlar sobre el tema de Alexander Bolaños, que ya lo mencionábamos, cómo se ha llevado a cabo todo esto en estos últimos días y en estas últimas horas. La sanción que recibió por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol son tres años. Pero nosotros conversábamos el otro día, abogado, quiero darle la bienvenida primero para saludar. Muy buenas noches. Buenas noches, Mabel, y buenas noches, Joaquín. Gracias por la invitación. Abogado, conversábamos el otro día nosotros aquí en la Suite Express, hablando un poco de que, si bien es cierto, el jugador fue sancionado y es como la cara más visible del hecho, de la falsificación de los documentos. Pero esto tiene un trasfondo también en cuanto a las personas que están detrás de todo esto. Usted, desde su punto de vista, desde ser un experto en el tema deportivo, ¿cómo cree que se pueda cortar esto también de raíz, hablando de que no es netamente el jugador el absoluto culpable cuando hay más personas detrás de todo esto? Bueno, gracias nuevamente por la invitación, Mabel y Joaquín. Yo creo que la forma en que se puede cortar es firmando un convenio entre las instituciones que participan justamente en este proceso de registro de jugadores, llámese Federación Ecuatoriana de Fútbol, Liga Pro y la Fiscalía General del Estado, porque es quien persigue los delitos o las conductas que son antijurídicas. Entonces, yo pienso que eso debería hacerse. Y si no se hace, igual se puede perseguir el delito, porque no es que tiene que hacerse para poder perseguirse. Entonces, pienso que eso sería una facilidad que se podría dar. Y la otra sería que se impulse directamente desde parte de los abogados de Federación y de parte de Liga Pro, o sea, presentan acusaciones particulares contra quienes cometen estos delitos que ya los pueden hacer. Claro que sí. ¿Joaquín tiene alguna interrogante también? Sí, varias, varias. Gracias, abogado Morales, por estar con nosotros. Quería preguntarle cuáles son las diferencias de la justicia ordinaria con la justicia deportiva, porque muchos se preguntan, y uno ahí lo veía en X, que decía, en justicia ordinaria, suplantar la identidad de alguien, ¿cuál es el cargo? ¿Cuáles son los cargos en la justicia ordinaria? Porque acá vemos que la federación le pone tres años para no jugar, y muchos se preguntan, oye, pero en la justicia no debería ir preso. Ahí es que le quiero preguntar esta diferencia, abogado Morales, sobre esta situación de lo que es la justicia ordinaria con la justicia deportiva. Sí, bueno, básicamente hay una diferenciación única y principal, que es que la justicia deportiva aplica únicamente para los participantes del fútbol, en este caso, es la justicia deportiva con énfasis en fútbol, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o Liga Pro, FIFA o el TAS. Entonces, ellos pueden actuar sobre quienes son parte del mundo del fútbol, no pueden actuar sobre terceros que no están involucrados, básicamente es eso, y regulan las relaciones en el fútbol. Y la justicia ordinaria, pues, regula las conductas de todos los que no estamos participando activamente en el fútbol, como jugadores, técnicos, representantes, árbitros y demás dirigentes, por ejemplo. Ya, pero en este caso, para que, a ver, si esto pasa en la vida cotidiana, alguien suplantó la identidad de otro, ¿qué cargos hay en la justicia? ¿Puedes ir preso por esto de aquí? Es lo que quería marcar. ¿Y por qué no se da? Me imagino, a lo mejor estoy siendo ignorante y estoy equivocado con mi sentido común o con el criterio. Si no te denuncia nadie en justicia ordinaria, no puede participar, digamos, una fiscalía. Explíquenos un poquito eso de las diferencias que hay. Bueno, fiscalía puede actuar porque alguien denuncia una conducta, pero también puede actuar por lo que se denomina de oficio, es decir, por una iniciativa propia de fiscalía, justamente, de investigar algo que ha salido en la prensa o que se ha hecho público. Y el delito, justamente, o la conducta de una suplantación de identidad está regulada en el Código Penal, justamente, como una conducta infraccionaria, una conducta penal tipificada, con una sanción de reclusión, que es cárcel, ¿no? La pena exacta no la domino porque no es mi especialidad del derecho penal, pero hay una pena de cárcel, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el caso Bayron Castillo? Esto lo hablaba también con la abogada Mariela Díaz, ¿no? Porque en el caso de Bayron Castillo vino un abogado externo, no era de Barcelona, el abogado Masú, y le puso, creo, una acción de protección porque se le habían vulnerado los derechos al trabajo, ¿no? Entiendo también que Bayron Castillo jamás, de manera oficial, confesó a la federación que era culpable de su nacionalidad y de esta situación, a diferencia de este caso y de otros casos donde el jugador, el protagonista aceptado ante la federación que sí cambió su identidad. ¿Esa es la diferencia del por qué en el uno hubo una acción de protección que le permitió, luego con un avias data, y acá o Alexander Bolaños más adelante puede poner una acción de protección y puede jugar sin ningún problema como pasó en ese caso? Bueno, yo creo que hay una diferencia sustancial que es el tema que estaba en disputa con Bayron Castillo que era su nacionalidad de origen. Entonces eso no está pasando en el caso de Alexander Bolaños, al menos lo que hemos podido conocer, pero la similitud, el origen de todo esto es una adulteración de datos registrales, es decir, cuando nace una persona o en el transcurso de su vida se adulteran estos datos que deberían ser sumamente seguros, no poder alterarse con facilidad al menos, únicamente con sentencia de un juez bajo una situación muy precisa, y lamentablemente vemos que esto se adultera sin la sentencia de un juez, con la participación incluso de propios funcionarios que están llamados a salvaguardar estos datos, como se ha demostrado en el expediente, que son funcionarios del propio registro civil. Entonces hay ciertas particularidades que son similares, pero creo que diametralmente distantes también. Abogado, y en cuanto justamente al tema de Bayron Castillo, se hablaba de que en cuanto a Alexander Bolaños hay una declaración juramentada, y en el caso de Bayron Castillo se conocía de un audio que decían que en la justicia obviamente esto no es de peso. ¿Qué tan importante es esta declaración también para el tema de la sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en cuanto a las declaraciones juramentadas y en cuanto a Bayron Castillo que no tuvo una declaración juramentada? Bueno, si esto fuera un tema de derecho penal se llamaría lo que se denomina cooperación eficaz, es decir, yo coopero con investigar el tema porque eventualmente soy culpable del delito de la infracción que se me acusa. En este caso entiendo que Alexander Bolaños ha confesado haber conocido al menos, quizás no participado a él directamente porque era quizás un menor de edad, pero sí conocía de lo que se había hecho y en el caso de Bayron quizás él no conocía o al menos no declaró conocerlo. Entonces, ¿de qué sirve este tipo de cooperaciones o de asistencias en esclarecer la situación en que se reduce la sanción pues contra la persona involucrada precisamente por haber cooperado en aclarar estos hechos? Y debió haberse quizás puesto una sanción más alta contra Alexander y por haber cooperado quizás fue considerado un atenuante y se ha disminuido justamente esa sanción. Y este tiempo de las sanciones en el transcurso de que están cumpliendo, digamos, en el caso de Alexander Bolaños, los tres años, ¿cree que usted desde su punto de vista como experto esto se puede alterar este tiempo? Es decir, ¿alargarse más de los tres años o a su vez disminuirse? ¿Alargarla o extenderla no es posible ya que los entes superiores de la Administración de Justicia Deportiva, que son el Tribunal de Apelaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAS en Suiza, no pueden empeorar la condición de la víctima, en este caso del sancionado. Pero sí pueden mejorarla siempre y cuando se demuestre jurídicamente que ha habido elementos que permiten que se aclare el hecho con la asistencia propiamente del involucrado y pues se atenua o se reduce la pena en base a esa cooperación o colaboración eficaz, insisto, si fuera en derecho penal. Entonces sí se puede reducir, más no se puede agravar. Joaquín, no sé si tiene otra duda. Sí, sí, claro. Ahora vamos al caso de Bayron Castillo. Y para la afición amarilla que uno ve, ¿no? Esto es juego de hinchas. El azul, el del liga te dicen, no, pero si nos quitaron tres puntos. Abogados que también dicen no lo deben de alinear. ¿Puede pasar algo con el caso de Bayron Castillo? ¿Qué debe pasar? ¿O se debe cuidar Barcelona? ¿O debe estar tranquilo? ¿Cuál es su análisis en este caso puntual? Yo creo que el caso de Bayron Castillo despiertas sigue despertando misterios pese a que ya se culminó oficialmente el caso o al menos jurídicamente ya está archivado porque eventualmente, como todos hemos leído, el laudo del TAS o la decisión del TAS no fue muy precisa, muy clara, llegar hasta cierto alcance. Entonces no termina de esclarecer si finalmente las futuras registros del jugador son con la nacionalidad que ostentaba anteriormente o con la que ahora declaran ellos que tiene. Entonces yo honestamente me cortaría en sano, me cuidaría mucho en sano y lo registraría con la nacionalidad que se determinó que es la que le corresponde según el máximo organismo de administración de justicia deportiva como el TAS resolvió. Ese fuera mi criterio personal. De pronto otros abogados o los propios abogados de Barcelona difieren del mismo. Y teniendo en cuenta, porque ese es, todo el mundo dice no, ya jugó en México y jugó con Peñarol, también Libertadores, esta es la sudamericana. ¿Qué debe pasar? O sea, puede ser si ningún equipo te denuncia o te hace un reclamo, no pasa nada, pero si viene alguno, hay posibilidades de que pueda perder puntos Barcelona llegando hasta el TAS si lo registraron como ecuatoriano porque salió una ficha ahí en FEP que lo registraron como ecuatoriano finalmente. Claro, o sea, lo que se puede abrir es un nuevo expediente en el cual se determinará finalmente qué es lo que se denuncia y en base a qué, ¿no? Y en base a qué está registrado también como ecuatoriano. Entonces, yo no te puedo adelantar qué es lo que pasaría a nivel sancionatorio, pero sí te puedo adelantar que si alguien denuncia el hecho y Comebol tiene su comisión disciplinaria, lo que al menos habrá es una investigación de por medio abierta y si se determina que hay una infracción, de pronto se puede considerar que el jugador ha reincidido si es que eventualmente es aquello porque el jugador es quien provee la información para su registro. Entonces, por ahí va un poco el asunto. Sí, yo creo que ya como opinión puede influir mucho el marcador de un partido porque si tú eres bragantino y clasificaste la siguiente instancia, ¿para qué vas a llevar adelante un proceso o alguna denuncia? Pero si pierdes y alguno sale por ahí metiéndole algo en los oídos de los dirigentes bragantinos, vamos a ver qué pasa en ese caso. Otro caso, el Club Esporte de Melec tiene lo de Zapata, lo de Vega, lo de García, salió una información que inscribieron jugadores juveniles cuando tenían una prohibición por el caso Queiroz. ¿Cómo lo ve a Melec? Usted igual ahí con Borja lo pudo sacar el Nacional, lo llevó a Melec también a sí mismo, usted es un profesional, trató el tema de Las Van Goura y pudieron ajustar ahí unos valores que ya fueron pagados, pero ¿cómo ve la situación legal del Club Esporte de Melec? Lo de Aníbal Chalá se terminó yendo, eso quedó en el aire, ahora se va Brian Carabalí. ¿Cómo lo ve a Melec legalmente? ¿Cree que se le puede dar una habilitación provisional? Porque eso se habló mucho, una habilitación provisional que hasta ahora no sale y que parece que, escuchaba ahí a algún colega, Estefano Dueñas, puntualmente, que decían que ya están resignados a contratar jugadores para este mercado de pases. ¿Cómo ve esa situación ahí en el caso de Melec? Bueno, la situación de Melec, al menos lo que se conoce a nivel de medios de prensa, es bastante compleja. Yo diría que pocas veces se ha visto antes a nivel de clubes una sanción tan importante por parte de FIFA con una prohibición de inscribir jugadores por un plazo tan extendido como el que se ha sancionado a Melec, ¿no? Es complejo desde el punto de vista jurídico porque levantar esas medidas solo lo haría mediante una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte, a quien entiendo que se le ha solicitado como medida provisional que se permite inscribir jugadores hasta que se resuelva el fondo de este asunto. No estoy al tanto si esa medida ha sido concedida o negada, pero al menos por lo obvio que se ve es que no ha sido concedida porque si no Melec estuviera contratando, ¿no? Ese es un poco el panorama. Sí es complejo de lo que entiendo y espero que se pueda resolver por el bien de los clubes ecuatorianos de manera general, ¿no? Ahora, sí, abogado, tengo una pregunta en cuanto a otro club, al Cumbayá, que justamente se conocía también hoy y podíamos profundizar un poco en el tema. Ya tienen un nuevo interventor por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin embargo, el interventor que está al momento, que es Almícar Mantilla, tendría relación con un expresidente del club que fue justamente su hijo en años anteriores, que fue José Andrés Mantilla y bajo el reglamento que estaba leyendo un poco justamente en el artículo 5, dice que no pueden tener ninguna relación en cuanto a la relación familiar, ¿no? Algún lazo familiar. ¿Cómo analiza también este tema y desde qué punto de vista podría Cumbayá de alguna manera hacer algo frente a esto? Bueno, sí, efectivamente en el caso de Cumbayá, en diciembre de 2023 se emitió un reglamento por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que se llama Reglamento de Acompañamiento de Procesos Electorales. Ese reglamento de acompañamiento se deriva de un acuerdo que hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el Ministerio del Deporte para poder ser ellos como federación quienes intervengan a los clubes que están en acefalía, como el caso de Cumbayá. Bajo esa premisa, pues entiendo que ese reglamento de lo que yo también puedo leer prohíbe ciertas postulaciones como representantes legales temporales a quienes hayan tenido algún tipo de afinidad o familiaridad con ciertas personas de administraciones previas. Habría que analizar el alcance de ese reglamento y habría que ver efectivamente si es que alcanza a la figura que usted menciona de padre e hijo. Bajo esa premisa tendría que la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol revocar el mandato que le han dado al señor Mantilla, si es que es así como usted lo menciona, y nombrar otro interventor como se le denomina a la figura del representante legal temporal. Sí, justo en el artículo dice lo siguiente, perfil de representante legal, dice para ser considerado como representante legal, no ser cónyuge conviviente en unión de hecho ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad de los miembros de los exdirectorios y exadministradores del club en cuestión. Ese es prácticamente el artículo en el cual se basaría Cumbayay y actualmente que está pasando por todas estas cosas. Usted, abogado, también, desde su punto, ¿qué puede decir de los jugadores también? Porque son ellos los que están en este momento también pagando los platos rotos por parte de toda la administración y el interventor también que se ha demorado en solucionar y convocar elecciones en el Cumbayay. Sí, por el tema del reglamento que usted leyó, Mabel, estoy de acuerdo y entiendo que la federación que es quien lo emite tiene que haberlo leído incluso antes que nosotros para poder nombrar a alguien en ese sentido. Entonces, la federación es la que tiene que analizar por qué se puso este nombre sobre la mesa teniendo una eventual prohibición que dice el reglamento. Y con respecto a los jugadores da mucha pena. Yo tengo contacto permanentemente con jugadores de varios clubes y realmente son víctimas de una gestión en la cual evidentemente algo se ha hecho mal, habría que determinar por quiénes o por quién para que en este caso estén entrenando sin complejo, sin sueldos al día, sin ningún tipo de facilidad para entrenar tratándose de un club profesional de la Serie A. Entonces, sí da bastante pena escuchar los testimonios de ellos en primera persona. He conversado con al menos un par de jugadores de Kumbaya y es verdaderamente una situación muy triste, no digna de un futbolista profesional y aquí en pantalla lo veo a un ex futbolista profesional que tenemos que justamente pienso que es quien puede decir mejor cómo se vive o cómo se siente una situación así pese a que es muy triste desde lo humano. Claro que sí, creo que ahí todas las dudas están saldadas de mi parte, no sé si Joaquín tiene alguna duda más, le agradecemos muchísimo. estamos bien, igual agradecidos con el abogado Cristian Morales. Sí, muchísimas gracias. Gracias a su casa. Sí, aquí están las puertas siempre abiertas, gracias por resolver todas nuestras dudas porque claro, nosotros desde el periodismo intentamos hablar con los expertos para poder tener más claro estos temas que implican a la legalidad. Muchísimas gracias Cristian. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Y bueno, ahí teníamos todo el panorama bastante claro en cuanto al tema de Alexander Bolaños, Bayron Castillo, lo que pasa con los clubes, MLEG y también ahora Kumbaya que se encuentran en problemas administrativos y ilegales. Pero bueno, ahora vamos a continuar con otro invitado y vamos a charlar también con Joaquín y nuestro invitado que tiene mucha información también por brindarnos. Tenemos varias interrogantes para él, así que no sé si Joaquín lo presenta para darle la bienvenida. Sí, una vez más, gracias a Carlos Tenorio por acompañarnos en este programa Soy Presidencial. Y Carlos, gracias por esta oportunidad. queremos hablar de este tema de Alexander Bolaños, obviamente de Cumbaya, su posición como AFE, pero también de algo que salió en Twitter, que usted igual lo buscó a Aurelio Dávila, le escribió, ¿qué estás diciendo? Porque este periodista, o no periodista, él no se ha declarado periodista, pero hincha con micrófono de Liga de Quito, lanzaba así suelto de huesos, no, Carlos Tenorio también tiene una historia sobre sobre su identidad, sobre su edad y demás, que llegó sin informativos y apareció en Liga de Quito y me sorprendió, la verdad, que yo no tenía esa información y usted también le dijo para aclararlo, ¿qué sucedió? ¿Pudo conversar con este periodista de esta situación? ¿Usted no ha sido niño con bigote? Pues no, Carlos. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? la verdad que muy buenas tardes, siempre es bueno tratar de llevar a la mesa los temas y aclararlos desde la fuente fidelina, yo creo que ese es el periodismo que tiene que existir, entonces aquí estamos para llevar una tertulia y poder dejar muchos temas claros y en concreto para que mañana no se distorsionen temas que después cuando ya están en el aire yo creo que es difícil tratar de controlarlos querido Joaquín. Y sí, justamente por eso mismo quería preguntarle, vamos para de alguna manera limpiar o hablar de ese tema y sacarnos de encima lo que puso Aurelio de este listado de jugadores, casos así de niños con bigote o colombianos ecuatorianos y demás, ¿le sorprendió que haya sacado su nombre y hasta diciendo que hay una anécdota particular y demás? A ver Joaquín, yo creo que cuando hay para eso existen los entes reguladores, los entes reguladores y rectores dentro del fútbol, ¿no? Entonces hay muchos casos que han salido a la luz y que ustedes lo conocen. Después yo creo que el señor Aurelio, la verdad, vuelvo y te repito, son gente que por ahí hemos intercambiado un par de entrevistas, no puedo decir, pero me sorprendió muchísimo, la cual yo fui muy claro. Yo creo que hay temas que no se pueden dejar pasar por alto porque estás haciendo acusaciones y afirmaciones en la cual eso tienes que tratar de certificarlo con todos los justificativos, de lo contrario, es un tema muy grave. Entonces, a ver, te digo algo, Joaquín, creo que la gente que me conoce, yo no soy quien para explicarle mi vida de pieza a cabeza, pero después estar inmersos en temas como estos sí me sorprende porque a veces pensamos que el hacer noticia o hacerme viral es colocar cualquier nombre, no, a veces no todos tienen la misma preparación ni el entendimiento. Creo que para esto yo he sido uno de los jugadores que cuando decidí retirarme del fútbol es porque dediqué a estudiar y a prepararme porque sé lo que busco, ¿no? Entonces, conozco muchísimo el tema de derecho la cual fue muy claro en mi Twitter y espero que el señor Aurelio pueda certificar un tipo de comentario como este, ¿no? Que no es un tema menor, no es un tema menor. Después estoy muy tranquilo porque, a ver, siempre digo que con la boca se pueden decir muchas cosas. Ahora, certificar como verdaderamente manda un reglamento, manda la ley, es lo que va, lo que va a dar la realidad y la verdad de lo que verdaderamente se está diciendo. Entonces, estoy siendo muy claro, ustedes leyeron mi Twitter y espero que sea lo antes posible porque voy a entrar con acciones que se tienen que certificar porque mañana la gente malinterpreta las cosas, creo que la lista que él colocó ahí, ni yo mismo soy quien para tratar de juzgar, yo escuché tema del Walter, de los hermanos de Cuero, de los hermanos Quiñones, son temas que salieron a la luz, pero después yo creo que ellos fueron suspendidos de acuerdo al reglamento de la FEP, pero cuando ustedes vieron suspendido a Carlos o lo vieron inmerso en estas cosas, entonces, no, esas cosas no se pueden permitir y voy a ser muy claro mi querido Joaquín, de no justificar todo esto no me hago responsable de ninguno de los hechos de ahí en más. Perfecto, perfecto, quedó clarísimo Carlos ahí. Ahora, ¿qué opina de esta situación que una vez más salga a la luz de lo de un chico que había adulterado su edad, no había tanta credibilidad en General Huacón por todo lo que se sabía de él, pero terminó teniendo la razón y terminó Alexander Bolaños aceptando lo que hizo? Como AFE, ¿qué se puede hacer con estos chicos que a lo mejor ellos fueron influenciados por empresarios, por profesores, pero que se mantuvieron en el silencio y esa bola de nieve creció, a algunos le explotó, a otros no, pero ¿qué se puede hacer con MOAF para tratar de limpiar esto, solucionar estas situaciones, que al final son trampas y que terminan en sanciones graves como esta de Alexander Bolaños con tres años donde no va a poder jugar al fútbol? A ver, mi querido Joaquín, yo creo que acá es un tema que ya vamos a entrar en una parte más técnica, ¿no? Siempre digo que hay un 10% de entendimiento desde donde se puede entender el problema porque el otro 90% es farándula, en donde la gente compra lo que se escribe, lo que se dice y hoy con las redes abiertas, con las redes sociales abiertas, pero yo creo que los puntos que estamos tocando aquí creo que ya nos involucra muchísimo en la parte técnica ¿para qué? Para que también intentamos todo el entorno, todas estas pequeñas cosas creo que van de acuerdo a la no planificación, al no tener una hoja de ruta bien marcada desde los organismos reguladores de nuestro fútbol, porque esto, a ver, una adulteración de edad no solamente involucra a la Federación de Cuadrana de Fútbol, ya lo estamos vinculando a un delito que tiene que hacer parte del Estado y cuando involucra el Estado tiene que ser el Ministerio del Deporte que creo que es el representante de esta cartera de Estado, entonces, nosotros hemos visto muchos temas, hoy apareció el tema de Bolaños, se habla mucho del tema de Bayros, pero yo te pregunto una cosa, si hay un ente regulador que es el que tiene todo el control, la certificación, los registros de documentación, yo creo que desde allí parte tener todo el control y la certificación de si el jugador está o no en los reglamentos que le permitan estar dentro de esa línea como es el fútbol, porque ¿qué es lo que pasa? El fútbol vincula muchas cosas y lo que se trata de ir al fondo es de que mientras más vamos transparentando las cosas del fútbol va a ser mejor para los ecuatorianos, pero sabemos que el fútbol esconde muchísimas cosas, y ahora con la integración o lo que se ha permitido haber esta ola de representantes entre comillas, porque para mí creo que representantes verdaderamente de fútbol, habrán cinco que cuentan con todo el respaldo, con la autorización, con un carnet, el resto son puros intermediarios, entonces estos intermediarios se involucran al fútbol y no les importa vulnerar los derechos o llevar a chicos que tienen ese anhelo de poder llegar al fútbol y meterle cosas a la cabeza, y yo creo que el chico lo que trata de hacer es, ah bueno, él me está diciendo que hagamos esto, es la verdad, el primer actor culpable es el jugador, el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, pero yo pregunto una cosa, ¿quién regula acá el tema de los representantes, gente que aparece de la noche a la mañana diciendo que yo tengo tantos jugadores que puse en este, puse el otro, pero después el punto central es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque es la Federación Ecuatoriana de Fútbol la autorizada y la que tiene que tener el control y el filtro para poder tener la certificación de estas cosas, es una pena, ¿por qué? Porque a la larga del único que se habla es del jugador y más aún yo estando frente de la representación y el cuidado de la vulneración de derechos de ellos, yo no veo que acá se habla de los dirigentes, de los empresarios, no, se descubrió que el jugador estaba con estas irregularidades y se arma la fiesta, pero en realidad tenemos que atacar nosotros si la Federación está haciendo ese trabajo o se está armando un reglamento y una sanción en la cual quienes intenten vulnerar todo este tipo de acciones que para mí son, tienen que ser penadas, también haya un poquito de miedo para que esto no pueda ser algo como que ah no, listo, vamos al registro porque es un tema grave mi querido Joaquín. Entonces yo creo que aquí hay un tema que tenemos que tocarlo desde las partes, no, porque a ver, sí, Alexander, pasarán cinco días, nadie habla del caso, pero acá nosotros no vemos que se tome una postura o decisiones o reglamentos que si mañana un jugador entra a este escenario convencido por el representante, por el que sea, tienen que tener bien claro que todas las partes tienen que ser sancionadas porque acá simplemente queda en el aire el jugador, pero yo pregunto para que el jugador haga todo este proceso, hay muchas líneas que no solo, el jugador no las conoce, tienes que pasar por un registro civil, el registro civil está a mano del Estado, tienes que pasar por una inscripción dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, entonces, hay muchas líneas de querido Joaquín que creo que no se está tomando en serio la parte que maneja el control, la Federación, no lo está tomando en serio, creo que esto se nos está descontrolando y que todas estas cosas también son parte de lo que está pasando con nuestro fútbol, nuestro fútbol no tiene una planificación, tienes un torneo de 30, 35 partidos, como que digan, no, los equipos de segunda juegan tres meses en todo un año, o sea, esto es lo que debe entender del por qué estamos nosotros perdiendo el rumbo de lo que verdaderamente iba en buen camino, mi querido Joaquín, entonces, yo espero que esta conversación tiene que tener, a ver, pies y cabeza y para tener pies y cabeza no nos podemos quedar de que el jugador dice que tiene 20 años, lo inscribí, estuvo en tal club, papás, y de la noche a la mañana cuando los negocios no van bien, sale todo a la luz, el jugador se perjudica, pero siguen los clubes sin ser sancionados, los disques representantes siguen su rumbo y acá ¿qué pasa? El jugador, el ser humano es el único que tiene que aguantar el golpe, entonces, yo soy de las personas y siempre lo digo, no comulgo con las irregularidades, las cosas que no están bien tienen que ser sancionadas y penadas para que los que vienen atrás sepan de que ese no es el camino correcto, entonces, ¿de dónde parte todo esto? ¿Por qué? Porque tienes una selección juvenil que a veces un mes que no alcances la selección juvenil en donde quieres mostrar a otro jugador, buscas la forma de involucrarlo por allí, entonces, esto tiene que ser muy bien tomado en serio, ¿por qué? Si hay un jugador que tiene 15 años y resulta que por meses no alcanza a ir a un sudamericano sus 15. Hermano, es uno, pero el fútbol son millones, entonces, tenemos que entender de que si no buscamos verdaderamente manejarnos como profesionales con reglamentos claros, va a ser muy difícil, Joaquín, ¿por qué? Porque los jugadores les lavan el cerebro los representantes o la gente que anda hoy haciéndose llamar de scouting y el jugador tiene mucho desconocimiento, es gente que tomas sin ni siquiera haber terminado un bachillerato o una gente que lo traes de una parroquia, de un cantón y yo te pregunto y lo pones a jugar profesional, le das dos pesos, entonces, sí, el jugador es el primer culpable, pero, ¿y quién corrige eso? ¿Quién educa eso? Entonces, nosotros como AFE vamos a trabajar siempre, nosotros como AFE no estamos para ser alcahuete de nadie y lo he repetido, lo que nosotros queremos es empezar a educar al jugador, pero que quede bien claro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Liga Pro o todos los entes que manejan y que estamos involucrados en el fútbol, si no coordinamos o no nos ponemos de acuerdo, cada quien va a defender la institución a la cual representa, porque esto no es un tema menor, mi querido Joaquín, estamos hablando de que el fútbol ecuatoriano está solamente involucrado en noticias que no nos suman, porque estas cosas no nos suman, entonces resulta que aquí mencionas a Barcelona, a Independiente y mencionas un sinnúmero de gente, pero yo pregunto, hasta ahorita el único perjudicado es el jugador, es el jugador, porque yo no escucho que hay una sanción en firme para los clubes en la cual tuvieron al jugador y si hay sanciones para los clubes debe haber también sanción para la Federación, porque la Federación es la única en donde reposan y la encargada de poder certificar de que las documentaciones que ingresan son las correctas y que no hay ningún tipo de querer sacar ventaja, entonces yo te digo, Joaquín, si el reglamento es para el jugador, tiene que ser para todos, si sancionas a los clubes, sancionas al jugador, la Federación tiene que ser sancionada también o si no, empecemos desde cero, pero tenemos que poner cada uno de su parte para tener un control porque yo soy ecuatoriano, Joaquín, yo fui jugador de fútbol, Joaquín, y cada que se habla de un jugador, independientemente de cualquier cosa, todos aspiran a ser jugadores de fútbol porque es una línea en donde pueden cambiar su estilo de vida, su estatus, lo que sea, pero hay gente que también se involucra al fútbol y no les importa si mañana descubren lo que estás haciendo y esas cosas, la verdad, Joaquín, deben de tener un alto, deben de tener un alto porque es doloroso escuchar todas estas cosas. a Mabel Basantes, sí, aquí, Carlos, muy buenas noches, le saluda Mabel Basantes, bueno, hablaba o escuchaba, está, Joaquín, sí, perdón, sí, Mabel, te escucho, Carlos, le preguntaba en cuanto justo a este tema desde la AFE como asociación de futbolistas ecuatorianos, ¿qué se puede hacer también para un poco cortar este tema? porque hablamos de dirigentes, hablamos de gente o representantes también que están involucrados y sí, el jugador es el perjudicado, sale como el autor, es a quien lo sancionan, pero sí hay gente detrás de esto, como usted bien lo mencionaba, pero desde la AFE, ¿qué se está haciendo también para poder cambiar esta realidad que a la final en el fútbol ecuatoriano se está haciendo cada vez más cotidiano? A ver, Mabel, yo creo que nosotros todos los organismos deben de entender cuál es su compromiso, cuál es su trabajo, cuál es tu línea, a dónde sí y a dónde no. Nosotros como gremio creo que ese no es un trabajo que nos compete, pero sí nos vincula porque a la larga estamos hablando del fútbol y el fútbol simplemente es un balón. Entonces, si hay una asociación de futbolistas, si hay una federación ecuatoriana de fútbol, si hay una liga pro, si hay un ministerio del deporte, si hay un ministerio del trabajo, yo creo que esos cuatro o cinco entes que te mencioné, tenemos que trabajar de la línea, pero qué es lo que pasa cuando tienes una federación ecuatoriana de fútbol y tienes dirigentes que creen que pueden manejar todo el escenario por esto y por lo otro, va a ser muy difícil. Nosotros como AFE, y lo he venido manifestando, nos costó estructurar una AFE, encontrar una institucionalidad, lo que sí te voy a decir, tampoco nosotros desde la AFE vamos a seguir permitiendo que malos dirigentes o dirigentes que se creen la última Coca-Cola del desierto, piensa que pueden hacer y deshacer y cuando las cosas no van bien, al único que apuntas es al jugador, no lo vamos a permitir porque es muy difícil. Entonces, hoy si me preguntas a mí, nosotros como AFE, no es que podamos hacer, no es que podamos hacer mucho, pero nosotros sí vamos a estar de acuerdo y a trabajar de la mano para que se pueda dar un reglamento o una resolución en donde estos temas tienen que ser totalmente sancionados, pero sancionados en donde tú digas si yo caigo a esto es difícil que continúe con mi vida deportiva. Entonces, yo creo que es por allí. Para mí, la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la primera que tiene que dar un punto de partida para ver a dónde se va a trabajar porque, te soy sincero Mabel y hace poco se lo decía Joaquín, esto aunque no lo creas nos duele y nos perjudica como país porque hoy todo tipo de noticia es una divulgación al mundo entero. Entonces, nos van a poner a nosotros como un país en donde no hay control, en donde todo mundo hace lo que le da la gana y no es así. Entonces, yo creo que estos temas para mí no es de solamente presionar la llaga del jugador que es el actor principal porque gracias a él independientemente de cualquier cosa desde allí es donde se empiezan a beneficiar y a fortalecer los proyectos, los clubes. Pero, lo decían antes, yo no estoy escuchando acá que se presiona la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que se presiona la Liga Pro, que se presiona los clubes. Entonces, y si mañana vamos solamente a presionar la llaga del jugador, presionemos la llaga de todos o sancionémonos a todos, pero así tampoco no son las cosas y no estoy defendiendo ni a Alexander ni a todos los casos que han existido en su momento porque eso no es un tema legal, eso no es un tema legal y todo lo que no es legal tiene que ser totalmente sancionado, pero sancionado con con reglamentos en la cual no lo vayas a volver a cometer y que los representantes, entre comillas, porque hay un poco que se llaman representantes porque para mí habrán cuatro contados con los dedos de la mano. Entonces, hacen los que se le ven en gana o es que están trabajando de la mano con el resto de los dirigentes porque el único que está saliendo perjudicado aquí es el jugador. Entonces, si yo soy un jugador de fútbol que aspiro a llegar a la élite y me involucras en estos temas, yo tengo que entender de que si mañana llega a pasar algo ahí termina mi carrera de por vida, nada de sanciones que un año, que dos años, porque si no, esto ya se convirtió en algo normal. Voy al registro, mira, toma por debajo de la mesa y baja diez, cinco, cuatro, tres, dos años, lo que sea necesario y listo. Y así no son las cosas y que también involucra al Estado, mi querida Mabel. Así es, Carlos, sí involucra a varios, a varios entes que de alguna manera sí esperamos que no se tomen las cartas necesarias en el asunto. Hablando también, me quiero cambiar un poquito de tema, después ya le doy paso a Joaquín, del tema de Cumbayá, de los jugadores, de la situación. Hablábamos hace un momento con el abogado desde su punto de vista como el presidente de la AFE, cómo analiza este tema porque van varios meses sin pago, el interventor ya es ahora otro, se ha dictaminado que sea otro el interventor, el anterior ya salió, pero aún así no se encuentra una solución rápida para el Cumbayá y ya están solamente a días, a una semana prácticamente de que inician la segunda etapa de la Liga Pro y no han resuelto tampoco el tema de cuerpo técnico. Ustedes desde la AFE cómo ven este tema del Cumbayá y de los jugadores que están atravesando este duro momento. Mi querida Mabel, acabas de decir algo que para mí esto suena como si fuera un circo. ¿Tenías un interventor ahora tienes otro? O sea, Mabel, ¿esto es un circo o estamos hablando de nuestro fútbol profesional? A ver, yo lo he manifestado y yo sé que el jugador es triste porque el jugador perdió la confianza desde su propio organismo los años atrás. ¿Por qué? Por irregularidades financieras porque en verdad nunca existió un gremio con un proyecto, con una planificación, con una visión y misión para entender verdaderamente qué es tener un gremio y no un gremio, sino nosotros hoy hemos formado un sindicato porque la idea es hacerles entender al jugador porque yo te pregunto algo y lo manifesté y toqué el tema de Cumbayá. A ver, lo principal que tenemos que empezar a entender por eso es nuestra insistencia y que ya arrancó el empezar a familiarizar al jugador con la educación. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender cuáles son tus derechos y tus obligaciones dentro de un contrato. Entonces, si yo tengo un contrato y el club dentro de los lineamientos que dice mi contrato y que te avala la FIFA y que te certifica la Federación Cuatriana de Fútbol, ¿cuánto tiempo lleva el tema de Cumbayá? Yo lo llamé a la Hormiga Paredes que para mí es un jugador ya grande, un jugador que está para retirarse del fútbol y le pregunté y se lo puede decir a él, ¿cómo están las cosas? Porque yo no soy quien para acercarme al club Cumbayá e ir a patear la puerta, no, 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 a ver, si a mí el involucrado o los involucrados en esta situación no le dan a conocer a la AFE qué es lo que está pasando porque la AFE tiene muchos argumentos para poder darles una tranquilidad a los jugadores, si es en el tema económico, si es en el tema de contratos, muchas cosas, pero ¿sabes qué? Si el jugador sigue yendo a entrenar, el jugador sigue viajando y sin embargo se ponen a dar penas en las redes sociales, pero es simple, señor presidente de la AFE o al equipo legal de la AFE nos está pasando esto, aquí están mis contratos, mis insumos, eso se resuelve fácil, pero ¿qué es lo que pasa? No, a una semana de iniciar el torneo, pero yo no veo que los jugadores se paran, ni los jugadores se conectan con la AFE cuando sí lo han hecho muchos jugadores y que se les ha resuelto el problema, entonces ya estamos grandes, entonces yo te pregunto, este no es un tema que entonces les está afectando a los jugadores, primero que un interventor ahora hay otro, esto es un circo y después se suman al circo los jugadores de Kumbayá porque ellos están muy claros de que la AFE tiene todo publicado, yo siempre en mis entrevistas y hay todo para solucionarle, ah, que el tema es económico, la AFE tiene muchos argumentos para resolverle al jugador y poder tener un compromiso institucional, yo quiero que el jugador entienda una cosa, ningún jugador que piense que solo va a resolver un problema con una institución lo vulnera, ningún jugador está por encima de la institución pero institucionalmente si hay otra fuerza y un respeto diferente, entonces si quieren demandar o si quieren seguir porque el tema no es litigar acá, el tema es mediar el tema y entender de parte y parte cómo están las cosas, para qué, el club Kumbayá es una herramienta para muchos jugadores, vienen, y los jugadores son una herramienta para el club, entonces ¿qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos entender el problema, pero yo no puedo comprar lo que publican las redes, lo que dice la televisión, cuando para eso hay uno, hay dos capitanes, entonces ellos, todos los contactos de la AFE conocen las oficinas de la AFE y si no, se conectan con la AFE ténganlo por seguro que entonces no están tan pasando mal como lo publican las redes sociales, porque si esto ya va para seis meses, ningún contrato en seis meses te aguanta eso, pues, es simple que si el club en tres meses no te cancela tus derechos o tus obligaciones como están en el contrato, pero eso es algo muy simple, hay un reglamento abierto que lo avala la FIFA y que la Federación encuentra pero qué pasa la AFE lo resuelve pero si ellos siguen yendo a entrenar o reciben dádivas o que te doy un adelanto cada que tú recibes un adelanto estás dándole a continuidad de que te sigan vulnerando tu derecho laboral entonces ese es un tema mi querida Mabel que ya lo conversé la AFE está hoy en día estructurada con todos los equipos y departamentos para lo que necesite el jugador legal, institucional, constitucional, o sea tenemos de todo esta es una AFE que está caminando verdaderamente no hacer ese alfiler en el zapato de los clubes ni de los entes que manejan el fútbol ecuatoriano sino una AFE con institucionalidad ¿para qué? para que el jugador sepa que difícilmente va a poder combatirlo solo ningún jugador está por encima del fútbol ni de la institución pero las instituciones sí tenemos otro equipo de fuerza y de manejo para poderlos representar a ellos simple y sencillo mi querida Mabel Listo Carlos creo que está clarísimo no sé si Joaquín tiene otra interrogante La última la última yo sé cortita y al pie cortita y al pie cortita y al pie no sobre la selección porque se está buscando entrenador se han hablado de tantos nombres vemos en otras selecciones que igual tienen un asistente técnico nacional bueno si vas por un principal extranjero vamos con algún asistente técnico nuestro Márquez ahora en México va a ser parte él humildemente que él hubiera dicho no yo soy el principal va de asistente perea lo mismo vemos a Aymar ¿cómo ve esta situación para el futuro entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol? ¿cuál debería ser el camino? Lo acabaste de decir Joaquín a ver yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a entender los ecuatorianos y la gente que ha estado involucrada en el fútbol y que de una u otra forma hemos sido partícipes de la visibilidad de los pequeños logros que hemos tenido porque en realidad grandes logros como que digamos una copa no la tenemos ninguno pero el haber jugado si nos da por ejemplo ese pasito más adelante como para lo que va directo del fútbol poder direccionar en algo cuando nosotros escuchamos que la selección se queda sin entrenadores empieza lo mismo a que Alex Aguinaga que Méndez que Antonio Valencia primero les voy a decir una cosa los tres que están mencionando son entrenadores y cuando yo me preparo para ser entrenador me estoy preparando para ser entrenador ahora yo te pregunto si le das la selección a Alex Aguinaga él tiene que tener su propio cuerpo técnico porque no creo que Edison Méndez que se preparó para ser entrenador que le gusta ser entrenador va a querer ser asistente o tercero es difícil porque no vas a trabajar con la energía necesaria o le das la selección a Quinito Méndez y él toma su cuerpo técnico Antonio Valencia pero poner los tres eso es una vil mentira allí no vamos a avanzar primero cuando trabajaron juntos cuando han convivido juntos pero si tú me dices si la selección de Colombia lo vemos a Maranto Perea ¿saben cuánto tiempo lleva Maranto Perea en la selección? mucho tiempo y empezó como ahí como un asistente hasta que mañana él porque estamos hablando de la selección y no es porque no tengan la capacidad para dirigir pero cuando tiramos un nombre de tres jugadores y los tres se preparan como entrenadores mira nomás el caso de Antonio Valencia tiene AB25 y él es el entrenador de su proyecto y como es que yo teniendo mi propio proyecto siendo entrenador porque tú tienes un entrenador y un asistente y el tercero ¿qué va a ser? si no es preparador físico ¿qué va a ser? va a ser el que va a andar anotando no te vas a sentir bien dejemos de ser un poco debemos de ser más sinceros lo que acabas de mencionar Joaquín yo creo que es lo correcto para mí Edinson Méndez hoy que creo que la selección de Ecuador no tiene entrenador en la SU-17 puede ser parte de estas categorías formativas y que eso le va a ayudar muchísimo a mostrarse Alex Aguinaga creo que tiene un recorrido más amplio pero él yo creo que si el el anhelo de él es dirigir la selección o volver a dirigir tiene que empezar a mostrar esa visibilidad de que te gusta yo a Alex lo veo en el tema comunicacional entonces ¿qué es lo que pasa? Antonio está dando sus primeros pininos con su club pero yo creo que lo correcto sería esto contratar un cuerpo técnico o que venga el entrenador y que vaya dándole la oportunidad a estos jugadores que les gusta a mí por ejemplo la parte lo mío es la dirigencia no me gusta entonces yo siempre digo yo estoy de acuerdo que se les vaya dando la oportunidad pero así como lo acabas de decir Joaquín asistente esa convivencia o dándole las categorías formativas la sub 15 la sub 17 y si eso no te gusta entonces estás dando a entender de que no porque ¿quién es la persona que de la noche a la mañana agarra al Manchester United? yo tengo que empezar a mostrarme que todo el mundo sepa de que yo estoy haciendo lo que me gusta porque no solamente dando entrevistas en la prensa yo ya voy a salir campeón del mundo esto no es tanto así en estos momentos un entrenador para tomar la aposta de la selección ecuatoriana de fútbol ecuatorianos ecuatorianos no lo hay pero que pueden ser parte de la estructura del cuerpo técnico sí o de lo contrario si le vas a dar la responsabilidad a Alex Aguinaga Alex Aguinaga tiene que conformar un cuerpo técnico en donde tenga un preparador físico tenga su propio asistente que te voy a ser sincero y no tenemos que llevar esto para otro lado si a mí me dices quieres ser mi asistente Carlos pero si yo tengo licencia pro con Mebol para qué estudié para qué gasté yo quiero ser entrenador principal entonces deben de acostumbrarse armar su cuerpo técnico que cuando pase algo me voy con mi cuerpo técnico entonces qué va a pasar mañana si Aguinaga no le va bien siendo la cabeza principal en el banquillo van a decir se vale Aguinaga y que se quede el que está acá pero entonces me está cerruchando el piso ¿por qué? porque no es así no hay una convivencia entonces quieres darle la selección a Antonio Valencia es muy prematuro pero darle la responsabilidad a él quieres dársela a Quinito Méndez que él arme su cuerpo técnico la toma Aguinaga pero ¿para qué? para que mañana nos hagamos con esto porque se quema Alex pero se quema Antonio y se quema todos los jugadores entonces dale la responsabilidad ahí está Paul ahí hay muchos entrenadores el Cito Bisuete pero no tratemos de vender esta película de que tiraron una foto tres jugadores como también esos tres puede ser Juan Carlos Burbanos con no sé quién con no sé cuándo pero yo pregunto ¿qué? esto es así nomás ¿no? nosotros queremos que la selección tenga un cuerpo técnico que empiece a estructurar y a mostrar un proyecto de qué vamos a hacer con esta buena camada que tenemos porque va pasando el tiempo y ¿sabe qué vamos a decir? y pensar de que teníamos a los Moisés a los Piero a los a los Kendry a los Jeremy etcétera pero ¿qué ganamos? igual como con nosotros entonces yo creo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la primera que tiene que mostrar un proyecto y hasta hoy en día la Federación no ha mostrado ningún proyecto la Federación no está trabajando con un proyecto en donde comprometan también la silla de ellos porque si yo hago un proyecto a cuatro a ocho años son dos periodos como dirigentes si no se me da el proyecto pero lo presenté fácil queridos ecuatorianos doy un paso al costado con toda mi dirigencia y que venga otro pero no están arriesgando la silla por eso no se comprometen a dar un proyecto y la otra y con esta termino mi querido Guaquín ¿qué es lo que hace la Federación? que esto yo creo que para mí ya no es fútbol o sea quieres medir al fútbol ecuatoriano por medio de una página que se llama Latri entonces depende que para donde va la tendencia de esa página tú actúas ah es que tiene que irse Félix Sánchez y todo el 80% de los ecuatorianos lo presiona y yo te pregunto se supone que lo trajiste por un proyecto y nunca lo defendiste entonces creas esta página para manejar el fútbol por redes sociales no yo creo que tenemos que tomar responsabilidad y decir a ver señores ecuatorianos vamos a apostar a este proyecto a cuatro o ocho años de lo contrario nos toca dar un paso al costado esto es simple esto es fútbol pero no lo que diga la página de Latri o tienes no sé cuántos troll centers ahí que se ponen a defender las irregularidades de la federación y así no vamos a avanzar mi querido Joaquín a ver las cosas tienen que ser como son Joaquín o sea eso de de ser selectivos con la prensa cuando hay un proyecto a toda la prensa hay que abrirle la puerta entonces ¿qué es lo que pasa? una parte de la prensa le soba el hombro a la federación para que le den ingreso a un entrenamiento ¿qué nos pasa? para mí el día de la prensa tiene que entrar toda la prensa porque ustedes tienen el derecho de divulgar el trabajo y lo que está haciendo la federación entonces yo yo les voy a ser sincero para mí la que hoy tiene que dar un punto de partida y las líneas claras es la federación de cuatro años de fútbol después quien venga como entrenador se va a tener que apegar al rendimiento de lo que ellos nos muestran porque tienen que explicar por qué contratas al equipo de Alex Aguinaga con Edison Mendy no sé qué ¿por qué contratas al europeo? perfecto mire señores ecuatorianos apuntamos que en ocho años vamos a ser protagonistas de la Copa del Mundo o de la Copa América los ecuatorianos sabemos que las convocatorias pongan a quien ponga van a aterrizar en que ese proyecto si no da cierto tienen que irse todos porque si no ¿qué pasa? siguen permaneciendo los mismos dirigentes en la silla la gente sigue criticando tratando mal al jugador insultando con palabras que ya no van al caso y yo no veo que hablan mal de la dirigencia unos que otros piden pero no es así esto es a mediano y a largo plazo Guaquín entonces yo creo que hay que esperar yo hasta ahora no he visto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol desde su representante legal dar una rueda de prensa esperemos que la den y que dé un lineamiento de cuál es el proyecto que verdaderamente tienen para el futuro de la selección de lo contrario van a seguir diciendo que independiente mete jugadores que no sé qué que no sé cuándo y por ahí no ve el tema puede venir otro Feliz Sánchez puede venir Aguinaga no vamos a avanzar si no tenemos dirigentes siempre dicen ah es que el jugador porque jugó al fútbol se cree que puede ir a la selección no se trata de eso y los dirigentes ¿cuántos jugaron al fútbol? entonces eso de entender de que vamos a empezar a dividir los escenarios trae gente del fútbol para el fútbol y conversen entre dirigentes pero si el dirigente se cree protagonista principal no vamos a avanzar y la verdad que se está perdiendo economía se están perdiendo jugadores porque van pasando el tiempo y a dónde vamos a aterrizar entonces mi postura es muy clara y la ha sido siempre yo no critico el trabajo de nadie pero sí creo que cuando tomamos la decisión de estar al frente de organismo tenemos que saber de que estructuramos un proyecto para que ese proyecto se vea visible ante toda una sociedad y eso no está pasando mi querido Joaquín muchísimas gracias Carlos Mabel sí sí está clarísimo todo justamente también le iba a agradecer a Carlos por estar aquí en su presidencial por aclararnos varias dudas que teníamos en cuanto a los temas que han sido muy importantes en cuanto a los futbolistas ecuatorianos en estos últimos días muchísimas gracias Carlos un gusto siempre tenerlo por acá gracias mi querida Mabel mi querido Joaquín aquí siempre estamos ustedes me conocen yo no soy selectivo siempre trato de hablar y responder de acuerdo a la pregunta pero sabiendo que lo que nos beneficia al país es lo que nos beneficia a todos nosotros entonces yo creo que tenemos que empezar a ser un poco más objetivos sin ver de que de que mañana no puedo decir no 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 así no vamos a avanzar y creo que el sentir de Carlos es sentir de todo tenemos una muy buena camada de jugadores pero no se está viendo resultados que nos permitan decir bueno esta selección ha escalado algunos peldaños y para eso debemos trabajar siendo honestos sinceros y a veces el hacer ver las cosas también te ayuda a mejorar yo creo que igual que repito la federación tiene que mostrarnos primero sellos las cartas para saber nosotros por qué los juzgamos a la selección mientras no hayan las cartas claras no podemos juzgar podemos dar un punto de vista una opinión pero ellos se siguen lavando las manos sí muchísimas gracias Carlos Joaquín también regresamos contigo para hablar de otros temas y de todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos días en el fútbol ecuatoriano así que vamos a ir también con el What Choco Happen en el fútbol ecuatoriano durante este fin de semana celebra las fiestas julianas y rueda seguro este feriado pasando la revisión técnica vehicular de la ATM si tu placa termina en 6 acércate durante todo el mes a los centros de revisión técnica vehicular de la ATM en la avenida Narcisa de Jesús vía dable y 25 de julio recuerda un vehículo en buenas condiciones evita siniestros y salva vidas ATM al servicio de tu movilidad así que felices fiestas julianas y qué es lo que ha pasado en estos últimos días en cuanto al caso Cumbaya Joaquín vamos a contarles un poco también a nuestra audiencia porque lo hablábamos hace poco con el abogado Cristian Morales le poníamos un poco en contexto pero qué ha pasado y ha ocurrido con el Cumbaya vamos cronológicamente si bien tenían un interventor que era Roberto Bonifaz ya no es más su interventor ahora está Almica Armantilla quien estaría a cargo del tema y todo lo que tiene que ver con el Cumbaya como interventor como representante legal pero qué pasa puede ser o no puede ser el interventor del Cumbaya resulta que hace años exactamente en 2017 el presidente del club era en ese momento José Andrés Mantilla que lo comentábamos hace un momento su hijo y obviamente él no podría ser en este caso el interventor de acuerdo a este tema que les mencionábamos del reglamento que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol de los Representantes Legales no sé si producción puede ponerla en pantalla que ya lo leíamos hace un momento miren ahí lo vemos a José Andrés Mantilla que fue el presidente de Cumbaya y ahí está el artículo 5 el perfil del representante legal temporal que no podría ser exactamente vamos al número 2 donde dice no ser cónyuge conviviente en unión de hecho ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad de los miembros de los exdirectorios y ex administradores del club en cuestión entonces de aquí en más qué pasará cómo resolverá la Federación Ecuatoriana de Fútbol teniendo en cuenta que no puede ser el interventor cuánto más se alargará si ya tuvieron los 90 días con Roberto Bonifaz se pidió alargar este plazo y aún así ahora con un nuevo interventor ocurren este tipo de cosas no sé si Joaquín tenga algo que opinar con respecto a este tema que también ha sido bastante importante durante estos últimos meses en cuanto al Cumbayá que pasa por una crisis administrativa bastante fuerte sí la verdad es que lo único que puedo opinar o pedir o solicitar es que se solucione lo más pronto posible esto de aquí se le ha dado muchas largas de parte de la Federación del Ministerio de Deportes y hay unos jugadores que tienen su familia que están sufriendo bastante esto de aquí nada más para agregar de un equipo que tiene máximo 200 socios y poquitos hinchas exacto exacto Joaquín creo que es bastante dura la situación más para los jugadores lo comentábamos hace un momento que no se han acercado tampoco a la AFE a pedir la ayuda respectiva y eso también habría que consultarles a ellos la razón pero ahora vamos a ir con nuestro enchufado de esta semana el más chocolatoso así que vamos a ver de quién se trata ya vamos a votar de la AFE de la AFE Tu voz pacífico, el arte de lo resistente Y nosotros como siempre llegamos gracias a tu voz pacífico Buscas tuberías de alta calidad y seguridad Solo tu voz pacífico te ofrece tuberías plásticas 100% libres de plomo Con la mayor resistencia al aplastamiento e impacto Tu voz pacífico, calidad que fluye Y bueno, Joaquín, usted tiene un más chocolatoso de este fin de semana Porque yo lo que vi son los partidos de la Copa Ecuador No sé si usted tiene por ahí algún otro candidato antes de yo lanzar el mío Claro, están los partidos de la Copa Ecuador Que hay preocupación de parte del nacional Porque si bien pasaron a la siguiente instancia Mañana se va a definir si pasó o no Por la deuda que tienen, por estas limitaciones, sanciones La verdad que la situación del nacional es crítica El Cuenca también hizo lo suyo Yo iba a citar a alguien del jueves anterior De lo que fue la sudamericana Liga de Quito para mí hizo un gran partido Vimos ahí al equipo de Vitamina Sánchez Jugando como le gusta a la gente Entendiendo contra quién jugaba También poniendo esa limitación de como que hay que tener calma y demás Pero me gustó bastante la vuelta de Johan Julio Usted puede tener algún otro nombre por Copa Ecuador Está bien Pero bueno, yo me quedaría con Johan Julio Sí, sí, yo también voy por Johan Julio Por su buen retorno después de aquella lesión Y también por ese nivel que mostró dentro del campo de juego Y que fue muy importante para Liga Deportiva Universitaria En ese 3 a 0 Obviamente quiero hacer una mención especial Nuevamente porque vuelven al fútbol Y vuelve a destacar en un Aucas Que tampoco ha estado muy regular administrativamente Pero que sus jugadores siguen sacando en la cara por el cuadro oriental El tema de Luis Cano Que también tuvo muy buena participación Con el cuadro de Sociedad Deportiva En lo que tiene que ver con la Copa Ecuador Pero entonces nuestro más chocolatoso es Johan Julio Creo que no hay duda en eso Muy bien, sí, coincidimos, coincidimos Que cuando me diga Damos un par de datitos de Barcelona Sporting Club Y ya, no sé si tenga Hay una cortina ahorita O hay alguna, hay la hora de contar Usted, usted cuéntelo ahorita Cuéntelo ahorita hasta Perfecto, de una vez Ya hoy por la tarde Viajó Barcelona a Sao Paulo Ariel Holand confirmó a Bello El jugador venezolano De selección venezolana Que inclusive nos marcó un tanto Que la marcaba Brasil Que se ha dado a conocer en su selección Bueno, llega esta semana a Barcelona Ya le salió la bici de trabajo Está todo ok Y es el último jugador que llegaría a Barcelona Si bien en un mercado de pase puede Puede pasar cualquier cosa La información que hay es que Con Bello Queda finalizado el mercado de pase en Barcelona Sporting Club También esperando la vuelta de Joao Rojas Y bueno, que Octavio Rivero se vaya adaptando Salud de otro delantero Pero se va a mantener a York Aef Y a Allen Obando en el club Eso como información Carabalí ya se sumó Brian Carabalí fue oficializado el día de ayer Antes de ayer había grabado su video Estaba esperando simplemente que el 17 se le venza su contrato con Emelec Y así poder ya estar en Barcelona No puede jugar esta llave Hay que ver si Barcelona pasa o no Para la siguiente fase de la Copa Sudamericana Y bueno, esos son los dos nombres que faltaban En este mercado de pase para Barcelona Sporting Club Y Emelec, delicado La verdad que Emelec a esta altura Piensan que no va a llegar ninguna habilitación provisional Y no han negociado a ningún jugador Y ya, para los días que faltan Todas las chances que podían tener en mente Se han caído Así que es muy probable que Emelec No contrate a ningún jugador más Para este semestre que queda Y ver qué hace a Lionel Álvarez con lo que tiene Mabel Importante ese fichaje que se viene para Barcelona Sporting Club En cuanto a Bello Sería un golpazo tremendo también para el fútbol ecuatoriano Porque de alguna manera eleva muchísimo el nivel Vimos su participación en la Copa América Y ha sido bastante importante Todas las novedades del puerto principal Clarísimas siempre con Joaquín Así no esté aquí, clarísimas Muchísimas gracias Aquí estamos saliendo 4K con la camiseta puesta Guapo igual como siempre Se sabe de todas Joaquín Pero qué le parece si damos paso a Love of Context Porque ya tenemos listas las noticias Entre positivas y también un poco duras Que se suscitaron en este fin de semana Y por supuesto Love of Context llega gracias a Katug Llegó Katug Lab donde podrás encontrar de todo Desde supermercados, restaurantes, marketplace, cursos de empleo y hasta medicina Tienen de todo un poco ¿Qué esperas para tenerlo contigo? Descárgate Katug en Google Play y en App Store ¿Qué esperas para descargarte Katug? Nosotros aquí siempre el almuerzo lo pedimos por Katug Así que tú también puedes ahora descargarte y pedir todo a domicilio Y bueno, vamos con una noticia positiva Y es que también después de la Superliga Femenina Y estas 14 fechas que ya se han jugado Hubo un festejo en el Camerino Por parte de Maderriera Que siempre contagia con su sabor Con su swing Dentro y fuera de la cancha Justamente de la Superliga Femenina Y esta vez fue en el Camerino Y la vimos bailar Así que vamos con el video de Maderriera Para que ustedes sepan de qué estamos hablando Vamos con el video de Maderriera Maderriera es la figura del equipo a donde llegue Y en este caso, en este año Y en el anterior también La figura de Barcelona Sporting Club Que justamente en esta fecha Número 14 de la Superliga Femenina Venció 1-0 a Leones del Norte Así que vamos a estar atentos también De lo que viene en la Superliga Femenina Y con esta figura que tenemos también como goleadora Que siempre nos hemos preguntado Por qué no está en la selección absoluta En la trifemenina Y ahora vamos con otra noticia Que ya la mencionaba Joaquín En cuanto a Brian Carabalí Que ya fue presentado también En Barcelona Sporting Club Y que por supuesto Al muy estilo de Barcelona Y su manejo en redes sociales Con una canción que todo el flow Invadía las redes sociales Vamos a ver El jefe El jefe dice Esa canción de Daddy Yankee Que contagia muchísimo Ahí lo veíamos a Brian Carabalí también Muy feliz Él es el cuarto jugador De Barcelona Sporting Club En esta temporada Que ha tenido Que se sume En esta temporada 2024 Que ha tenido Pasado en Emelec En el bombillo ¿Para ustedes camisetazo o no? No, no Para mí no es camisetazo No salió campeón Con Emelec Lamentablemente Carabalí No se pudo consolidar En un puesto Es un polifuncional Me parece que cuando está al 100% Está bien Te puede aportar bastante Creo que En Barcelona Puede pelearle el puesto De extremo derecho A cualquiera Estoy seguro Que va a jugar En algún momento Por esa banda Junto a Verón Castillo Tiene gol Tiene asistencias Vimos eso El año pasado Vimos eso Ahora en su vuelta Que volvió a los tiempos Luego del accidente Y marcó un gol Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Es un aporte No es camisetazo Porque no consiguió Ningún título Con el club Más pesa Cuando hay un título De por medio Un cariño Cuando es ídolo Ídolo Y titular indiscutido Pero en este caso no Aún así creo que puede aportar A mí siempre Siempre Estando en Emele Siempre me gustó Carabalí Yo siempre De los que decía Que juegue Romario Caicedo Con Brian Carabalí Más adelante Siempre Nadie me puede cuestionar Porque siempre Los hinchas joden Con esto de Ah ahora en Barcelona Sí Ah Bueno No siempre Siempre he estado En la camioneta De Carabalí Usted Siempre yo he estado En la camioneta De Carabalí Y ojalá Se pueda consolidar En Barcelona Sporting Club Sí esperemos Que sí es importante También para el ídolo Que se está preparando Para esta segunda etapa De la mejor manera Y ya lo comentábamos Con Joaquín En el anterior bloque Y ahora Una noticia Una noticia un poco lamentable Creo que fue una semana Bastante dura Para el fútbol ecuatoriano Porque ayer en horas De la mañana Se conocía Sobre el fallecimiento De Tomás Chalá Minda Que es hijo De Cleber Chalá El histórico jugador De nuestra selección Ecuatoriana De fútbol Y por supuesto Él era jugador Tomás Chalá Era jugador De la San Francisco Que estaba disputando Segunda categoría Y este fue el comunicado Por el cual Todos nos enterábamos De esta lamentable noticia Un adiós difícil Nos regalará Un reencuentro Aún más especial Empezaba el comunicado Quienes formamos Parte de la familia Dragones USFQ Y la Universidad San Francisco de Quito Hacemos llegar A nuestras más sinceras Condolencias A la familia De nuestro querido Tomás Chalá Minda Tu sonrisa Y calidad humana La llevaremos En nuestros corazones Por siempre Y por supuesto Veíamos también Las palabras De su papá De Clever Chalá En las redes sociales En las cuales Mostraba Su profundo dolor Y que es difícil De asimilar En este momento Joaquín No sé usted Cómo se enteró De esta noticia Que esta semana Ha sido bastante fuerte Para el fútbol ecuatoriano Porque comentábamos El tema de Justin Cornejo Durante toda la semana anterior Y cerramos Ayer justamente El domingo Con esta lamentable noticia Para el fútbol ecuatoriano Sí, triste No me quiero ni imaginar Lo que es Perder a un hijo La naturaleza Te dice que Los hijos Son los que pueden Enterrar a un abuelo A un padre Por algo natural Pero que sea al revés Debe ser durísimo Simplemente Decirles muchas fuerzas Que pase su tumba Como no lo he vivido No puedo estar ahí Ponerme sus zapatos Pero simplemente Decirles lo mejor Mucha sabiduría Aferrarse a los espirituales Que creen en Dios Porque debe ser Un golpe tremendo Al alma Así es Joaquín Qué lamentable Todo lo que sucedió En el caso de Justin Cornejo Que lo conocíamos Estaba en terapia intensiva Después de todo El derrame cerebral Que tuvo En cuanto a Tomás Fue en un accidente De tránsito Así que bueno Van muy malas noticias Para el fútbol ecuatoriano Pero así Vamos también ya Despidiendo el programa Joaquín ¿Cómo se sintió hoy? Solo en mi compañía Porque no sé Usted y yo Somos como el agua Con el aceite Mi pana chipi Que viaja siempre Con Liga de Quito Ya nos ha pasado Esto de aquí Pero aquí estamos Muy bien Muy bien Mabel Yo creo que salió bien El programa Dos invitados Hartos extractos Para sacarlos Más tardecito Ahí durante el programa Así que Le mando un fuerte abrazo Gracias a todos Por acompañarnos Y mañana estaremos En suite Presidencial Express También en la semana Con mucha información Y novedades En cuanto al mercado De paz Y lo que se viene Por supuesto En Sudamericana Que esperamos Todos los equipos Ecuatorianos Puedan pasar A la siguiente fase Es durísimo De visitante Barcelona Contra Baragantino De visitante Independiente El Valle Contra Boca Juniors Liga Que lo tiene Ya en el bolsillo Igual 1200 metros Más de altura Por ahí pueden afectar Pero estamos convencidos Que Liga Es el que tiene ya En el bolsillo La clasificación Y que Católica Puede dar vueltas Ese 2 a 0 Esperemos Esperemos Sería increíble Que los cuatro ecuatorianos Puedan pasar A la siguiente fase Es difícil Hay uno que tiene La probabilidad más alta Pero vamos con fuerza Con los ecuatorianos A la sudamericana Mabel Así es Joaquín Vamos con fuerza Esperamos que Chipi Se traiga esta clasificación De Liga Y que por supuesto Barcelona En el caso de Católica Y también Independiente Puedan clasificarse Y como lo decía Joaquín Los cuatro Que estén clasificados Muchísimas gracias A todos ustedes Por vernos Siempre es un gusto Llevarles toda la información Hoy tuvimos grandes invitados Síganos en todas Nuestras redes sociales En X En TikTok En Instagram En todas las redes sociales Como Federación Postera Y aquí en YouTube Denle click a la campanita Y vayan a seguirnos Muchas gracias por estar Muy buenas noches Y nos encontramos El próximo Chao Pasen bien Buenas noches Bye bye Chao Joaquín El fin de semana voy Voy Mario Mendoza La espera Joaquín Hasta no me queme Permiso Señor Gaba Me la saco Durante el año Existen días importantes Pero hay uno Que es muy clave Ese es El día de la revisión Técnica vehicular De tu carro Y para que sea Más fácil de recordar El último número De la placa de tu carro Es la clave Recuerda que realizando La revisión técnica vehicular Mantienes tu vehículo En buen estado Y evitas Iniestros de tránsito Y además Protegemos a todos ATM Hacia una movilidad Sin resuos Tu voz pacífico El arte de lo resistente Llegó el app Que simplificará tu vida Resolve todo Desde donde estés Con Katuk Solo bájate el app Desde Play Store O App Store Y empieza a facilitarte La vida Haciendo de todo A través de Katuk Llegó Katuk K K K K K K K K ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!